El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las vacunas contra COVID-19 siguen siendo seguras y eficaces. Sin embargo, señaló que las personas que tienen historia de alergia grave no deben recibir la vacuna de Pfizer, por lo que es conveniente que se programe la aplicación de otra vacuna. De igual manera, aclaró que en la campaña de vacunación contempla la velocidad con la que llegan las vacunas, las consideraciones técnicas y las poblaciones de riesgo. Informó para 24 Horas Quintana Roo, Erika González.